Madre mía, ojalá tuviera más días así a la semana Hoy está siendo un día súper tranquilo Mira, simplemente han llegado dos mails de... Bueno, de trabajo, que ya he contestado ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasa, Nacho? ¡Madre mía! Por favor, pero que estaba súper tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tranquilo, tranquilo! Respira, 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 inhala, exhala Inhala, exhala ¿Qué pasa? Estoy muy tenso de repente que se ha leo muchísimo, ¿eh? Vale, tranquilo, tranquilo Venga, a ver, pon el reto de likes, venga Para desestresarte un poquito Elías, para este vídeo, todo el mundo tiene que dejar su like Y que tiene que suscribirse para más vídeos y más aventuras En Minecraft con tus amigos Vale, tranquilo, mira, ahora voy a darle besitos a las gatitas ¿Vale? Para relajarme Bueno, ya habéis escuchado a Nacho Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Mucho, espero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos Y tenéis que comentar la palabra problema Porque ha habido un problema, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo ¿Te has relajado un poquito? Dándole un besito a las gatitas Pero es que estoy sintiendo así como ahora de repente En el pecho una carga muy grande Vale, tranquilo, ven Mira, siéntate Siéntate aquí en el sofá Que no quiero que te de nada, hijo mío Siéntate A ver si me ha dado una bajada de tensión Tranquilo, tranquilo Venga, respira Voy a darle un besito a las gatitas Y cuando vuelva Vas a estar más tranquilo ¿Vale? Vale, vale, vale Tranquilo, vale, venga Voy a darle un besito A estas gatitas Que se habrán asustado A ver Voy a ver qué le pasa a ti, Nacho A ver, ¿qué te pasa, Nacho? Cuéntame A ver Que se me ha liado muchísimo Vale, ¿qué ha pasado? ¿Has quedado con una chica? ¿Te ha dado plantón? ¿Le has dado plantón tú sin querer? ¿Te has quedado dormido? No, no, más grave Es que he estado abajo ¿Vale? En el laboratorio ¿Sí? Sí, he estado Ya sabes que no me gusta Que estéis en el laboratorio Cuando yo no estoy en el laboratorio Pero vale, venga Quería experimentar un poco Con algunas cosas Que tienes por ahí ¿Experimentar de qué? Sí, a ver No se experimenta con mi laboratorio, Nacho Pero voy a mantener la calma ¿Vale? Para que se te pase Venga, dime ¿Qué estabas experimentando En el laboratorio, Nacho? He estado dándole He estado dándole A las palancas De la máquina de clonación A las palancas De la máquina de clonación Vale, sí Sí, a todas ellas Sí Y como que creo que algo Ha salido muy mal Porque salió como un aviso En pantalla De que había no sé cuántos errores ¿Sí? No sé cuántas ¿Y qué hiciste en ese momento? No tocaste el botón que hay arriba Sí Tocaste el botón que hay arriba Es que Pensé que ese botón Era para poder Pues Que hiciese más rápido Lo de la frenada Porque podía acelerar proceso Sí, claro Por favor, Dios Dame paciencia Vale, dame paciencia Vale, tranquilo Venga, Nacho Mira, hoy No me voy a poner nervioso ¿De acuerdo? Simplemente Vamos a ir juntos Al laboratorio Para ver qué es lo que ha sucedido ¿Vale? Venga Ven conmigo Vale Me voy a marear Venga Nacho, mira ¿Sabes por qué te estás encontrando tan mal realmente? Pues porque te he dicho muchas veces Que no entréis al laboratorio No toquéis mis cosas Lo has vuelto a hacer Esto es el karma Claro Pero es que Pero es que Ni es que ni esca Ni es que ni esca Tu laboratorio de tu casa es como ¿Qué? Como tierra de nadie No, tierra de nadie No, es mío Es mío Por eso se llama Mi casa y mi laboratorio ¿Entiendes? Pero es que a veces nos confundimos ¿Sabes? Y yo pues No sé Es que estaba muy nervioso Quería probar Nacho, por favor Ponte a ver anime Ponte a estudiar Ponte a trabajar Haz lo que quieras Pero no toques mis cosas ¿Vale? Estoy intentando mantener la calma Venga Vamos a ver tranquilos ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, tranquilo No creo que se haya liado tanto Únicamente fueron No sé Cinco alertas en color rojo En pantalla Y luego había como No sé qué de código negro Vale Sí, código negro Venga Vamos a verlo Está en la parte de abajo ¿No? Donde antes de entrar al búnker Del laboratorio ¿Vale? ¿Qué significa? Bueno, puede significar muchas cosas Desde Una perturbación Bueno, como una perturbación ¿Cómo se dice? No me sale ahora mismo Pero bueno Como que se perturban las moléculas Y pueden pasar pues Muchísimas cosas Desde que se desvanece Perturbación Perturbación a nivel atómico Sí Solo dime Confírmame una cosa ¿Ha llegado a salir La confirmación De que el clon Se ha realizado con éxito? Sí Genial Vale Venga, vamos a ver ¿Qué es lo que ha pasado? No, nada, nada Vale, a ver Quédate aquí un momento Vale, Nacho Por seguridad A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que ha liado El inteligente de mi amigo? Venga, vamos a ver Está todo bien Ya me dices Ay, la Virgen María ¿Qué pasa? Ay, la Virgen María Ay, Dios Que ha salido un Nacho mutante Vale, Nacho Quédate ahí arriba Nada, nada A ver ¿Se ha liado? Sí, la has liado bastante La verdad La has liado bastante Y me están dando ganas De cruzarte la cara Pero vas a tener que ayudarme Ven, Nacho ¿Qué ha pasado? Pero dime, ¿qué ha visto? Literalmente ha aparecido Un Nacho mutante ¿Vale? Literalmente hablando Sí, literalmente ¿Vale? Entonces ¿Cómo de mutante? Muy mutante ¿Vale? Entonces, venga Recoge tu arma ¿De acuerdo? Recargala tranquilamente Sí, es una chica G11 yenga ¿De acuerdo? Son ráfagas ¿De acuerdo? Vale Hacen mucha, pero que mucha papa Mucha pupa Sí, sí, sí Ven, ven conmigo Sí, vas a decir mucha papa Que no haces tú siempre Siempre buscas animarme Elías Eres el mejor Me lo vas a hacer Me lo vas a hacer Dispararle Sí, sí, sí Vamos, Nacho Venga Vamos a acabar con tu propio mutante Tío, qué tensión ahora de repente Tú primero Vale, a ver A ver qué es aquel día Sí Sí, te vas a asustar un poco Te aviso Ay, Dios mío Hombre, espero que no Es muy grande, de verdad Tú a la izquierda y yo a la derecha Tú a la izquierda y yo a la derecha Venga, vamos Que hay que dispararle Dale, dale, dale Ay, Dios mío Yo no quería liarla tantísimo No, no, no No querías liarla tantísimo Y por eso ha aparecido Un mutante de Nacho Muy bien, claro De mete thunder Ay, Dios mío Oye, pero esto sería Pero es que sería una barbaridad Dale, 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 Nacho Dale, no dejes que avance Por favor No, no le dejes avanzar Bueno, hay que mirarlo Por el lado positivo Hoy voy a tener un poco de humor Es la vez que más mamado Has estado, sin duda Hombre, no Está más desmamao Más que eso, hombre Me preocuparía, eh Vale, vale, vale Si no me has visto Cuando salgo por la noche Vale, dale, dale Oye, que no le están haciendo nada Las balas Ricardo, hombre Disparale, disparale Disparale, disparale Vale, corre, corre Me encanta la arma esta, Lías ¿Cuánto tardas en fabricarla? Eh, hombre, pues bastante La verdad Llevo... Bueno, llevo mejorándola Esta es la versión 5 ya De este arma en concreto ¿Esto lo utiliza algún gobierno? Eh, sí Pero de eso no puedo hablar, Nacho Tú sigue disparando a tu clon Vale, vale Vale, vale, vale Venga, dispara tú Dispara tú Ahí estamos Oye, pero aguanta muchísimo Sí, demasiado No sé qué está pasando, de verdad Debería ser... ¿Te cargas una vez? Sí, con 8 cargadores Debería ser suficiente Y llevamos ya como 6 o 7 cada uno Yo llevo 6 Ay, Dios mío Llevamos 12 entonces Este es el séptimo, vaya Eh, vale Ay, Dios Me estoy empezando a preocupar, Nacho Sigue disparándole Sigue disparándole Vale, le doy en la cabeza A ver Ay, Dios mío ¿Qué ni con eso? Ay, Dios Ay, Dios mío Oye, mueve mucho la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que es porque Es demasiado pequeñita En comparación al resto de sus hombros, ¿no? Vale, recargo otra vez Sí, es chiquitísima Es como yo Vale, vale, vale ¡Uy, Dios! Que se me acerca Dale, dale, dale Oye, oye Que llevamos como... Yo llevo ya 11 cargadores, creo Yo llevo el décimo con este Que llevamos 20... Vale, Nacho No está funcionando Retírala, retírala Ve yéndote Aquí atrás, hacia atrás, hacia atrás Vale, vale, vale Sube, 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 sube ¿Qué vamos a hacer? Vale, Nacho Está claro que has tocado demasiadas palancas Esto no está funcionando Ay, Dios mío Vale, a ver ¿Y entonces? Que piense alguna cosa A ver, que piense... Vale, vale ¿Qué podemos hacer? No, aquí Es que ahora mismo Yo aquí no tengo nada De hecho Vale, Nacho Ven, se me ha ocurrido una cosa Vale, se me ha ocurrido una cosa Que solo puedo utilizar En casos de emergencia muy graves ¿De acuerdo? Elías ¿Qué pasa? No será lo que estoy pensando ¿El qué? ¿Qué estás pensando? Deja todo esto por aquí, por favor Sí Hombre, en el protocolo ese raro que tenías, ¿no? Hombre, no, 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 no Eso solo es en caso de invasión ya inminente De que vayan a tomar el mundo Que por cierto Ese tipo de protocolo Que es para... Nunca supe cómo funcionaba Yo tengo la... Tengo una teoría ¿Puedo decirla? Venga, dime Dime la teoría ¿Ese protocolo qué hace? ¿Desdobla las realidades Para llevarnos a un universo paralelo? Eh, no Básicamente Lo que hace de forma muy resumida Sin entrar en demasiados detalles, Nacho Sí Es que el mundo Explota ¿De acuerdo? O sea, explota Pero se repliega sobre sí mismo Y hay unas coordenadas En una galaxia muy, pero que muy lejana En la que... Bueno, a través de un agujero de gusano Llegaríamos hasta ahí Ah, o sea Es como una migración de sistema solar Sí, pero perderíamos a la mitad De la población humana Venga, móntate Móntate en la moto Tengo gasolina Vale, menos mal que queda un poco, eh Vale, Nacho O sea, literalmente Thanos ¿Quién te conoces? Eh... Thanos... Ah, el de la película de Marvel, ¿no? Sí, sí, sí No, pero yo no conozco a Thanos ¿Existe? Ya, no, pero claro Pero como hacer eso Elimina la mitad de la población Vale, eh... Dejo aparcado por aquí, eh Nacho Ahí está, vale Bájate Ven conmigo Vale, eh... Nacho Vas a tener que revelarme Una información un poquito sensible Vamos a llamarlo, ¿vale? Pero es que no queda otra ¿De acuerdo? Vale Te explico A ver, vas a tener que revelarme Cuál es tu punto débil del cuerpo De verdad, eh En serio Uf, a ver cómo te lo explico, Elías Claro A ver, un momentito, eh A ver Ahí está La contraseña Perfecto Vale, entra, entra por aquí Dame un momento Un momento que recojo la espada Es simplemente porque tengo que darle ahí Vale, mira Ahí lo pone Romper solo en caso grave de emergencia Es un caso grave de emergencia A ver Así que rompemos por aquí Y por aquí Aquí está la espada yenga de destrucción masiva Nacho Vale, vale Esto puede destruir prácticamente cualquier cosa de un solo golpe Te tengo que decir mi parte más... Bueno, sensible El punto débil Sí, sí El punto débil Un punto en el que si te dieran ahí un golpiteazo Vale Te harían demasiado daño O sea, te derrotan sí o sí Vale, a ver Dejamos esto por aquí Y cerramos Vale, vente Vente, Nacho A ver, pues mi punto débil, Elías Es... Sí, ya... Sí Dime Lo tienes que decir, de verdad Vale, vale En los colgantes En los colgantes En los ojos No, no En la zona de abajo ¿Sabes? Las rondillas No, no, no Pero un poquito más a la altura de la cintura Debajo de lo del elefante De la trompa Las caderas No, no Sí, bueno Por esa parte Sí, en la zona de la... Sí, hombre Eso Ah, el pito Sí Vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Los huevecillos, ¿no? Eso, eso Ahí te tengo que golpear De acuerdo, Nacho Pues tú simplemente... No lo hagas nunca en la vida real Por favor, aquí no Ya, ya Pero tendré que derrotar a tu mutante, ¿no? Digo yo Sí, sí ¿O qué quieres? Que siga por ahí No, no, no Solo al mutante Solo al mutante Vale, Nacho Pues entonces tú lo distraes por la izquierda ¿De acuerdo? Y yo le intento dar por detrás, ahí Por la parte de abajo, así, ¿no? Vale, sí Vale Tú como cuando vas a practicar a boxeo Y ves estas cosas colgando Que son como los saquitos Y les das así repetidas veces Sí, sí, sí Ya sé a qué te refieres Pues venga, Nacho Hacemos eso, ¿eh? Rápido, rápido, rápido Rápido Ay, Dios Vale, vale, vale Vale Y ten en cuenta que no puedo darte a ti, ¿eh? Esto tiene un daño impresionante Vale Le voy a distraer, ¿ok? Vale Distráele, distráele Por ahí, por la izquierda Eh, por aquí Ah Dale, dale, dale Y por abajo Dale, dale, dale Pégame, pégame, osi, osi, osi Dale, dale, Nacho Dale, dale Cuidado que va por ti Ven a por mí, bobo Vale Vene por mí Vale Ay, Dios Dale, dale, dale Dale, dale No lo consigo, Nacho Dale Tienes que darle más fuerte Intenta darme justo la zona que une con el pito Vale, vale Lo intento, pero aparta, aparta, aparta Vale, a ver, a ver Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No, 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 que me mata, ¿eh? Que me mata, Nacho Que me mata ¿Cómo que te mata? Sí, que sí, que sí Que me quita un montón de vida Ay, Dios Pero si ese es mi punto débil Ya, ya lo sé Pero debe ser que al ser mutante no está funcionando o algo Ay, Dios Eh, vale Prueba a darle, prueba a darle en la zona de la espalda Toma, toma, toma Ay, Dios Es que quita mucha vida Ese es el problema Vale, 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 vale Vale, vale Yo le puedo distraer haciendo los golpecitos para que me ataca a mí Dale, 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 dale Ay, Dios Vale Vamos, 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 vamos Pero ¿por qué te está atacando a ti cuando me está mirando a mí? No lo sé, no lo sé Es que es mutante Puede atacar a varios sitios a la vez, Nacho Es el problema Vale, 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 vale Nada, nada, nada Que no consigo acabar con él Bien Ay, Dios mío Madre mía Eso ha costado un montón, de verdad Seguro que será tu mundo débil Sí, es que además te puedo decir por qué Eh, ¿por qué? Es que son muy grandes Entonces si es mutante Tira a tu habitación Tira a tu habitación Y no vuelvas a tocar ninguna palanca de ningún laboratorio Ay, Dios mío, de verdad Encima haciendo chistecitos Después de la que ha liado Ha aparecido literalmente un Wittezunder mutante ¡Gracias! Tira a tu habitación ¡Gracias! Tira a tu habitación Y no vuelvas aבir Tira a tu habitación Tira a tu habitación Tira a tu habitación CC por Antarctica Films Argentina